Paso la sola pensando en ti, desde el primer momento en que te vi, paso el día con la mente puesta en ti, y no existe ni un minuto que te apartes de mi. Dudo mucho que pueda ya vivir sin ti, tengo la esperanza de sobrevivir, y no me cabe la mejor o la menor duda de que te encuentro la mejor de las criaturas. Y es que estoy enamorado, quiero estar siempre a tu lado, nunca estuve tan inspirado, creo que el cielo al fin me ha llegado. Vengo observando en mi vida, un sosiego que nunca me fatiga, y me entrego a ti en cuerpo y alma, y nunca llegué a vivir una tal calma. Noto en mis cienes que palpitas tú, noto en mis manos que las llevas tú, noto en mis oídos el murmullo de tu voz, noto en el alma que ya no tiene dolor. Y es que estoy enamorado, quiero estar siempre a tu lado, nunca estuve tan inspirado, creo que el cielo al fin me ha llegado. Y es que estoy enamorado, quiero estar siempre a tu lado. Y es que estoy enamorado, quiero estar siempre a tu lado. Nunca estuve tan inspirado, creo que el cielo al fin me ha llegado. Vengo observando en mi vida, un sosiego que nunca me fatiga, y me entrego a ti en cuerpo y alma, y nunca llegué a vivir una tal calma. Noto en mis cienes que palpitas tú, noto en mis manos que las llevas tú, noto en mis oídos el murmullo de tu voz, noto en el alma que ya no tiene dolor. Y es que estoy enamorado, quiero estar siempre a tu lado. Nunca estuve tan inspirado, creo que el cielo al fin me ha llegado. Creo que sí, que el cielo me ha llegado, creo que sí, que el cielo me ha llegado. No creo.